Con algún atraso por el tema del COVID hemos logrado ya el día de hoy para llegar a la ciudadanía y a los usuarios particularmente con toda la información referida a la ejecución presupuestaria del 2019 y la inicial del 2020. Y mañana tenemos también el Día del Árbol, una importante actividad, vamos a plantar el arbolito número 1000, con lo que estaríamos cerrando la gestión prácticamente administrativa con los descargos y el informe de gestión 2019 y hasta junio de este año del 2020, el plan de arbolización que iniciamos el año pasado, que solamente hemos logrado hasta los 1000, y la presentación de los 19 proyectos que se han elaborado por parte de MAPIC para mejorar el sistema de agua potable. En realidad el déficit que ha habido en el 2016, 2017 y 2018 se ha logrado superar. Con mucho esfuerzo el 2019 ya ha habido un balance favorable a la empresa de más de un millón de bolivianos en caja y banco. Este año pensábamos que íbamos a lograr también un importante avance, pero lastimosamente de la ciudad de La Paz no nos han pagado las cuentas del 50% de la subvención y eso nos está causando problemas financieros. En cuanto a la mora ha habido también un importante avance de 4 millones, se ha bajado a 2 y fracción. Ese esfuerzo es realmente importante, pero la empresa nunca había avanzado tanto y eso gracias a los trabajadores y a la gente que me colabora. Otro avance interesante es el hecho de que se han hecho ampliaciones a puro pulmón y en este momento tenemos 20 ampliaciones que se han hecho con nuestros propios recursos y eso es importante porque se ha sumado más de 1.200 metros de cañerías en total. Es importante que en esta gestión queremos también hacer lo mismo.